Sé que dije que cada jueves intentaría subir un vídeo, así que voy a tener que remitirme a lo dicho, intentaría. Ha sido bastante complicado porque llegué hace una semana y cuatro días más o menos, y aunque aquí parece que ha pasado un año, no he tenido ni siquiera tiempo para ponerme a grabar, es complicado. En Sevilla en 11 días probablemente hubiera ido a tomarme tres cervezas, hubiera ido un par de veces al cine, tres o cuatro cosas típicas de la rutina, pero aquí no tiene nada que ver. Tienes que adaptarte a un sitio nuevo, hacer amigos, cosa que se echa bastante de menos de la infancia cuando llegabas al recreo. Y decías, ¿Quieres ser mi amigo? Sí, y entre estas cosas conseguir un piso, una bici, un compañero de piso, a ser posible con bicicleta, una guitarra, y lo más importante de todo, una sandwichera. Australia, o al menos lo que he visto hasta ahora, no es exactamente como me lo esperaba, pero la experiencia la verdad es que supera con crecer las expectativas. Lo divertido de todo esto es que es como empezar una vida de cero, pero con lo que ya has aprendido previamente. Es como un juego en el que puedes sangrar. Fede, ¿tú crees que te han puesto bastante anestesia para que no te duela? No. Y en el que si te caes de un séptimo piso probablemente no le puedas dar a reiniciar partida, aunque molaría bastante. En cuanto llegas, lo primero que tienes que hacer para poner los pies en polvorosa es conseguir un móvil, súper importante. Bueno, una tarjeta SIM. Puedes vivir sin él, pero como siempre te facilita mucho las tareas. Y si además puedes hacerte amigo de los de Vodafone y conseguir un descuentito de unos 25 euros al mes además, estabas perfecto. Lo segundo, conseguir la tarjeta bancaria. No creo que a nadie le gusten los bancos, pero también es necesario. Si quieres tener un trabajo aquí, todo va a ser a través del banco. O sea que tienes que ir a la sucursal, abrirte una cuenta y la cuenta súper no sé qué. Es donde te van guardando todos los impuestos que en teoría te tienen que cobrar. Cuando llega a final de año es una alegría porque te lo reembolsan. Es decir, cuando estés en Sevilla en tu casa tranquilamente, haces un par de cositas y de repente recibes todos los impuestos que te han quitado cada semana. Que puede ser a lo mejor 1000 euros a final de año. No está nada mal. Y el TFN o Tax File Number. Es muy sencillo sacarlo. Es como una seguridad social que es obligatoria para trabajar también. Y hay sitios que lo que te piden es el ABN. Que no sé lo que significan las siglas, pero sé que tiene que ver con ser autónomo. Aparte de todo eso... ¡Oño, el pájaro! ¡Hijo puta! Estoy acojonado con los animalitos. Están saltando. Pájaros por allí. Un pez o un tiburón. Yo que sé qué era por aquí. He venido aquí a grabar el vídeo porque aunque penséis... ¡Eh, no, es que te has ido a un sitio súper bonito para grabarlo! Y no, la verdad es que vivimos justo aquí al lado. A un par de cuadras, como dice mi compañero de piso. Y tenemos unas vistas bastante bonitas. En la zona donde vivimos tenemos la playa unos 5 minutos en bicicleta. Todavía no ha habido ningún día de grandes olas, por lo que aún ni siquiera me he metido al agua. ¡Ay, Dios mío! Acaba de llegar un señor que probablemente piense que estoy enfermo. Golfista freelance. La cosa que sí que hemos aprendido estos días ha sido la importancia de saber reaccionar rápido a los accidentes y la importancia de la eficiencia en las tareas del hogar, como puede ser hacer la compra. Conseguidos los objetivos que me había marcado para esta semana, ahora solo queda el trabajo. Para la semana que viene prepararé otro vídeo, repito, para poder remitirme. Lo intentaré. Seguiremos informando. No, 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 no. Tengo buenos wheels, ¿cómo puedo estar así? ¿Sabes? Y yo le doy una vez y pongo. ¡Nice workout! Ese señor que me acaba de parar es el mismo que estaba dando bolas de golf aquí en mitad de la urbanización, el mismo que he dicho antes. Tiene unos 70 años, tenía dentadura postiza que se le ha bajado mientras hablaba conmigo y tiene un longboard con unos ejes que es muchísimo más complicado de coger que el mío. Gente peculiar, aquí no falta, la verdad. A más de uno le gustaría llegar a esa edad, y esta así de fresco, dando sus bolitas de gol por la mañana en mitad de la urbanización. ¡Olé, po! ¡Ah! Cava. Cava. It's a name. Gracias por ver el video.